Hola, yo soy Eduardo, esto es unblog.com y esto es lo que nos han servido como para tomar un café. Estamos aquí viendo gente pasar justo al lado del arco. Yo no sé de vídeo, no pretendo decir que sé de vídeo, no sé del lenguaje audiovisual en realidad, lo único que hago es contar una historia con una cámara de fotos. Trabajo en una empresa marítima que me lleva a viajar por muchos sitios por trabajo y el trabajo me ha llevado a seguir viajando y como encima me gusta, pues he aprovechado para viajar todavía más. En estos viajes que uno hace por el mundo, pues alguna vez estaba tan solo y tan perdido y sin cosas que hacer que me gustaba intentar compartir, quería intentar compartir lo que estaba viviendo, las cosas buenas y las malas. Y entre esas cosas que hacía, pues un día se me ocurrió grabarlo. Primero empecé grabando podcast, solo con audio, y después un día dije, bueno, ¿por qué no grabar vídeo también? que para un viaje parece que es lo perfecto. Hola, yo soy Eduardo, esto es www.hombrelobo.com y estoy en Dubái, son las 6 de la mañana, que no me parezca. Hombrelobo nació hace 5 años, de forma casual también, un poquito empezando a poner lo que me apetecía, y luego empecé a publicar un vídeo diario hace 4 años. Hombrelobo.com ahora mismo tiene publicados mil vídeos, 1015 o 1020 creo que voy, en 31 países. Cada día un vídeo nuevo de un país distinto. Y bueno, ya les gustaría ayudarte todo el rato, a pesar de que la comunicación es complicada. Yo empecé, de hecho empecé con Bleep. Empecé publicando en Bleep, sigo publicando en Bleep de estas formas. He publicado en Metacafé, he publicado en Dailymotion, he publicado en muchos lugares. Lo que pasa es que YouTube es donde la gente está, y al final tienes que estar donde está la gente. Aunque nos duela, en YouTube es donde se hace mucha parte de la experimentación hoy en día, ¿no? Y es donde hay cosas bonitas y no tan bonitas. Muy monstruosa. Y un poquito con estilo un poco pretencioso, ¿no? Arrogante, si querés. Yo intento mostrar una historia, ¿no? Y la historia es más o menos contar lo que yo vivo en los viajes. A veces llego en aeropuerto, estoy aburrido, y saco la cámara y grabo. No cuento eso, que estoy aburrido en aeropuerto. Y es eso, a veces hay cosas muy interesantes que contar y a veces lo interesante es mostrar que no hay nada que contar, ¿no? A veces uno se siente ridículo con una cámara. Uso una cámara de fotos, ¿no? Pero menos mal que la gente luego te manda un mensaje y dice gracias por grabarlo, ¿no? O sea, pero eso ha ayudado un poquito. Muy curioso el lugar. Este es un armario. El hotel está bien, lo que pasa es que es un poquito aparatoso para... La televisión ha empezado a morir por culpa de YouTube, pero también ha empezado a surtirse de contenido muy barato gracias a YouTube, ¿no? La televisión tiene contenido muy bueno que la gente quiere verlo y tiene una audiencia masiva que es difícil alcanzar en la web sin publicidad y sin inversiones fuertes, ¿no? Entonces creo que veremos una mezcla de todo, ¿no? La televisión que se moverá más hacia la web y la web que se moverá más hacia la televisión y habrá una mezcla. ¿Cómo acabará? No estoy muy seguro. Yo soy Eduardo, esto es un blog.com Dejad vuestros comentarios, decidme las cosas... El que conozca Budapest, decidme las cosas que estoy viendo para que lo sepan los demás, ¿no? ¿Qué nombre tiene el castillo y esas cosas? O sea, que hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!